Hola amigos, el sol desde el signo de Leo nos imprime ganas de luchar para alcanzar nuestros objetivos. La fuerza de la luna llena nos lleva a querer concretar aquello que deseamos conseguir, sobre todo en lo referente a lo material, buen momento para concretar negocios. Aries, 21 marzo al 20 abril. Bueno Aries, estos días vais a desarrollar una intensa actividad y los buenos aspectos que vais a recibir de vuestro planeta regente Marte os llenan de energía, buen momento para llevar a cabo todos aquellos proyectos que no has concluido, pero que si los acabas en estos días te resultarán muy beneficiosos a nivel económico en un futuro próximo. A nivel sentimental os sentiréis con ganas de luchar por el amor y las relaciones. Ellos va a hacer sentir muchísimo mejor. Como os dije antes, no sólo os va a afectar al área de la pareja, sino también en referencia a los amigos y con todas aquellas personas que de una forma u otra forman parte de vuestra vida. Además vais a notar como muchas de vuestras ilusiones, sueños se hacen realidad. Esa luz, eso sí, intentad descansar un poco, pues tenéis ante vosotros unos días de mucho ajetreo. Aunque alguno tengáis ya vacaciones, pero descansar. A nivel económico la situación comienza a daros un respiro. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, entras unos días que van a resultar un poquito complicados para ti. Estarás bajo una fuerte cuadratura de Urán y Marte y ello te lleva a confrontaciones con los que te rodean. En muchos casos debido a un fuerte grado de testarudez por tu parte. Será un tiempo donde deberás meditar lo que quieres y no actuar por impulsos. Ello lo único que puede hacer es tener pequeños tropietos, lo cual os aconsejo sobre todo que penséis lo que queréis llevar a cabo antes de actuar. Sobre todo a nivel laboral, donde os va a parecer que todo son obstáculos, pero será por poco tiempo. En el amor pueden surgir pequeñas discrepacias con la pareja, que en otras ocasiones sabríais cómo atajarlas, pero esta semana será como si todo lo que hablaseis fuese vuestra contra. Armaros de paciencia. Poco a poco irán desapareciendo esos escollos que os parecían y salvables. Menos mal que a nivel de salud os encontraréis con una gran fuerza. Ello os llevará a sentiros muchísimo mejor. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, la fuerza de la Luna te va a ayudar y proteger ante los obstáculos que tendrás que salvar. Pero será una situación altamente positiva, pues te va a fortalecer y te va a llevar a luchar por conseguir llegar a tus objetivos. Además, la fuerza de Marte os llenará de una fuerte energía. Os vais a sentir vitales y no vais a quedaros ni un minuto quietos. Desarrollaréis una gran actividad, tanto a nivel físico como si tenéis un trabajo de tipo intelectual. En cualquiera de los casos, ninguno de vuestros compañeros van a poder seguir vuestro ritmo. Lo que sí tenéis cuidado es de no agotaros, pues ellos pueden influir en vuestro carácter, teniendo momentos en que quizás os ciegue un poquito la ira y os lleva el enfado. Aunque no os preocupéis, pues en el trabajo el éxito os va a acompañar. A nivel sentimental os tocará compartir, pero la mejor forma de llegar a un entendimiento con vuestra pareja será mediante el diálogo. Cáncer. 22 de junio, el 22 de julio. Bueno, cáncer, la fuerza de la Luna llena te va a impregnar de una gran energía, reforzando tu situación profesional y mejorando tu economía. Te notarás con más confianza en ti mismo. Aunque no lo creas, aquellos asuntos que creías que no podías solucionar, vas a encontrar la forma de que emprendan y lleguen al camino adecuado. Serán unos días donde dejarás la melancolía de lado, aparcarás el pasado emprendiendo una nueva vida. A nivel sentimental vuestro poder de seducción crecerá y veréis como si os encontréis solos va a resultar por poco tiempo. Te vas a notar invadido de una gran magia. Ello es debido a la fuerza de la Luna. Todo lo que te propocas lo vas a conseguir. A nivel económico recibirás una gran entrada de dinero. Tu saber hacer te va reportar beneficios. Si estás de vacaciones o pendientes de realizar un viaje, hacer una lista con lo que tengáis que llevar para no dejaros nada. En salud desprenderéis una gran energía. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito del sol por vuestros signos convierte en el signo estrella por excelencia. Se inicia esta etapa a partir de vuestro cumpleaños y es un nuevo ciclo vital que va a hacer que alcancéis todo aquello que deseéis y os vais a convertir en los grandes protagonistas. Será un periodo muy importante para comenzar a dar forma a esos nuevos proyectos que tenéis. El tránsito de Venus, Mercurio y Júpiter también os influyen de forma muy positiva en todos los aspectos de vuestra vida, destacando sobre todo en el trabajo y en todas aquellas actividades que desarrolléis. Será a partir de vuestro cumpleaños. Todas aquellas metas que os marquéis llegarán al éxito. En el amor os va a tocar vivir unos momentos muy importantes junto a vuestra pareja que se va a convertir en vuestro mejor aliado. Destacaréis en el trabajo y notaréis como se inician cambios muy importantes en la economía. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, en estos días notaréis como vuestras ganas de iniciar cambios se hacen más patentes, notaréis como vuestra motivación crece y hasta aquello que os parecía más complicado lo vais a sacar adelante. Atraeréis el triunfo y la fuerza de la luna te lleva a realizar cambios tanto a nivel personal como a material. Ello implica deshaceros de todo lo que os molesta, tanto a nivel espiritual como también a nivel material. Pondréis vuestra casa patas arriba, pero todo ello os va a reconfortar y os va a fortalecer. A nivel sentimental será un tiempo donde buscarás sentirte cómodo con la relación. Además, las que vas a mantener con el entorno también comenzarán a recomponerse, aunque deberíais tener cuidados sobre vuestra vida íntima. No comentar nada, así evitaréis sufrir alguna traición o ser víctimas de la envidia. Si pensáis salir de vacaciones e intentar olvidar las preocupaciones, de esa forma vais a recargar vuestra energía de cara al invierno. Como sois unas personas muy familiares, vais a centrar toda vuestra intención en los que os rodea. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de Marte por vuestra casa séptima os lleva a mostraros imparables. En muchos casos os van a invadir ganas de luchar por nuevos proyectos, aunque estos sean muy ambiciosos, aunque en muchos casos tengáis que luchar por conseguirlos. Será un momento muy importante, pues estéis en una época de suerte para vosotros. A nivel laboral os va a resultar un momento muy importante y os van a llevar nuevas ofertas de trabajo. Los que ya lo tengáis será un momento especialmente bueno. Os dejarán tomar y plasmar vuestras iniciativas que os llevarán al éxito. En el terreno sentimental las cosas comenzarán a mejorar, sobre todo en la relación de pareja. Para aquellos que tengáis unos días libres, disfrutad sobre todo al aire libre, pues vuestras articulaciones os lo van a agradecer. Así os vais a sentir muchísimo mejor en salud. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito del sol por tu casa de cima, proyecta en ti una luz muy especial. Van a resultar unos días muy importantes para sacar a la luz nuevos proyectos, tanto si tienen que ver con un negocio como en cualquier otro trabajo. Serán unos días llenos de nuevas vivencias y situaciones. Ellos debido a los buenos aspectos que estáis recibiendo de Júpiter desde Leo, os protege y os carga de una luz muy especial que os va a hacer brillar. Además vais a tener un gran protagonismo en cualquier lugar que os encontréis. Los sucesos más importantes los protagonizaréis en vuestro trabajo, atrayendo el éxito y el triunfo hacia vosotros. A nivel sentimental será época de reencuentros y vais a notar como vuestras relaciones toman un rumbo más firme. Un viaje que os van a proponer va a resultar muy afortunado. Tanto os afectará a nivel personal como al laboral. Conoceréis a alguien que os va a ayudar a mejorar y nuevos contratos van a llegar a vosotros, pero a veces os va a hacer crecer a nivel personal. A nivel de salud, esas pequeñas molestias van a desaparecer. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Venus van a resultar muy benéficos, sobre todo a nivel laboral. Os notaréis como vuestro tono anímico mejora. Vais a irradiar una simpatía y os vais a mostrar encantadores ante los demás. Ella os va a llevar a relacionaros mejor con el entorno, pero también os va a influir de forma positiva para aquellos que tengáis que viajar o ya estéis de vacaciones. A nivel laboral, todas aquellas iniciativas que toméis en vuestro lugar de trabajo o bien en el negocio serán bien recibidas, obteniendo y atrayendo el éxito hacia vosotros. Será un momento donde vais a buscar e iniciar esos cambios que harán que vuestra vida mejore. Así como vais a atraer el éxito hacia vosotros, pero no solamente será en estos ámbitos donde os toque vivir grandes momentos. Será también a nivel sentimental donde el ambiente se va a relajar y nacerá una etapa de gran optimismo. A nivel económico, esa compra que tenéis ilusión la podréis llevar a cabo pues vuestra situación mejora. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio se inicia una etapa más tranquila que en semanas anteriores. El universo os da una tregua. Además, contáis con el tránsito de varios planetas por vuestra casa octava. Es una casa que tiene que ver con todo lo material. Cambios muy importantes van a aparecer en vuestra vida dejando atrás todo lo negativo y atrayendo hacia vosotros lo positivo. Es como si iniciarais un nuevo ciclo en vuestra vida que os hiciera sentir mejor hasta con vosotros mismos. Lo nuevo que llega va a obtener el éxito y el triunfo. Para algunos puede también afectar a nivel sentimental iniciando una nueva relación o bien afianzando la que ya tenéis. Hasta es posible que a nivel económico obtengáis un dinero porque el que estabais esperando a largo tiempo. En salud, pequeñas visitas al médico van a resultar muy importantes para apartar esas pequeñas dolencias que tenéis. Unos días de descanso os vendría muy bien. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los beníficos aspectos que os envía Venus en tránsito por vuestra casa quinta hará que el ámbito sentimental sea el más influenciado. Viveréis momentos muy importantes junto a vuestra pareja, pero además para aquellos que os encontréis solos, alguien va a entrar con muchísima fuerza en vuestra vida y se va a convertir en una relación muy fuerte. En algunos casos, en muy corto tiempo puede llegar el matrimonio. También se van a ver afectadas de forma muy positiva el área de la familia y los amigos. Como a nivel anímico esta situación os va a fortalecer, los demás ámbitos de vuestra vida también se verán afectados, reinando la armonía, sobre todo en el trabajo. Aunque esto os va a exigir más esfuerzo, pero vais a salir muy fortalecidos de esta situación. Un ascenso o una mejora económica va a llegar a vuestra vida. Quizás en algunos casos vais a recibir un legado o algo económico que os va a venir muy bien. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, varios planetas se encuentran en tránsito por vuestra casa sexta. Os va a cargar de responsabilidades tanto en el trabajo, pero el tránsito de Mercurio os va a fortalecer y os va a ayudar a sacar adelante todos esos nuevos proyectos. Momento muy importante para tomar decisiones que os llevarán a iniciar cambios. Como a nivel de vuestra vida, para algunos quizás tengáis que dejar las vacaciones para más adelante, pues van a exigir de vuestra presencia, pero ello va a resultar muy favorable para vuestro futuro. Pues os va a reportar éxito. En salud debéis cuidaros un poco, pues podéis tener pequeños problemas que os obligarán a hacer quizás un poquito de régimen o bien serán molestias respiratorias. En el amor ser condescendientes con vuestra pareja, pues a veces solo pensáis en vosotros mismos. La economía también mejora. Bueno, felicidades a todos los Leo y suerte para todos en general. Gracias. 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 Gracias.